Dos jóvenes fueron capturados por conducción peligrosa a tempranas horas de este 1 de enero en un control antidoping instalado por el Viceministerio de Transporte en conjunto con la Policía Nacional Civil. Los conductores fueron identificados como David Chicas Vázquez de 21 años de edad, a quien le fueron detectados 241 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, y Marlon Pérez, de 20 años, quien en el alcotés resultó con 138 miligramos por decilitro de alcohol. Al momento de ser detenido, Marion Pérez manejaba un vehículo en el que se conducían más de 19 personas, entre ellos dos niños, quienes iban rumbo a la playa San Diego y habían contratado al joven para que les hiciera el viaje. Por otro lado, el Viceministro de Transporte agregó que durante el 2020 la siniestralidad vial fue reducida en números considerables. Cerramos con 15 mil 456 incidentes el 2020, en el año 2019 tuvimos 20 mil 118, esto pues es una reducción del 23%, en el caso de lesionados cerramos con 8 mil 290, el año 2019 tuvimos 10 mil 963, esta es una reducción del 24.4%, y en el caso de los fallecidos, como se los había mencionado, en el 2019 habíamos tenido 1.406 fallecidos, este 2020 lo cerramos, gracias a Dios, con 1.051 personas fallecidas, y esto pues nos da una reducción del 25.2% en este indicador, que es quizás el más importante, el número de vidas perdidas en accidentes, gracias a Dios se redujo en una cuarta parte el año pasado. Los controles antidoping seguirán durante todo el 1 de enero y el fin de semana, según detallaron autoridades de gobierno. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.